Durante demasiado tiempo los curas católicos no hemos sentido dueños de la verdad y con el derecho de decirle a otros qué pensar, qué hacer, qué decir. También durante mucho tiempo los cristianos hemos mirado con sospecha a los que piensan distinto que nosotros. Se nos olvidó lo que celebramos en cada Navidad, que nuestro Dios es encarnado, que entró en la historia, que actúa en el corazón de cada persona que se juega por un mundo más humano. El Dios cristiano actúa dentro y fuera de la Iglesia, por eso nosotros confiamos en que podemos aprender mucho de creyentes y no creyentes, de los que piensan similar y distinto que nosotros. Yo soy Nemo Castelli, que es Bellán de la Fundación Vivienda y los quiero invitar a que no le tengan miedo a la calle. El que le tiene miedo a la calle le tiene miedo a Dios. El cristianismo es de contemplación, pero de contemplación en la acción, trabajando codo a codo con hombres y mujeres que quieren jugarse por un mundo más fraterno, más inclusivo y más digno, es como se descubre la vida verdadera y como se descubre al verdadero Dios.